¡Gracias! 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 Música Y apostaban mil millones Buenas noches, estamos acá De Culiacán, Sinaloa Manda Culiacancito Un placer estar con ustedes, bienvenidos toda la raza Vamos a sentir lo mejor de nuestra música Gracias por esperarnos Aquí estamos con ustedes Esto es Con el tazón de Culiacán, Sinaloa Manda Culiacancito ¡Adiós, polinesios! ¡Corre! Acá estamos viendo los dos ejemplares Carril izquierdo, carril derecho Tierra pactada 150 metros Cientos pesos confiaditos En las patas de la Pascualita Por acá estamos viéndola justamente En 150 metros Día de fiestas patronales En honor a nuestra señora Asunción de María Día de fiestas patronales ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va, vaya! ¡Va, vaya! Atrás del cerco, pues. ¡Ves, carrera! ¡La deluca, deluca! ¡La deluca! ¡La deluca! ¡Cuando sociättos de almas potenta, jamás me cansado, por que te la ves dejando en mis manos con siniestas atención. ¡Cuando combatea, vaya reivindicando, los otros lo sientes en verdad o no se le acción W, después los encuentro y al tenerlos cerca! Me vuelvo sangriento Los datos diferentes cierran con respeto Así como varios respetos a mi puesto Y el que me falta sabrá que no cuente De rendimiento yo no lo acostumbro Si no pregúnteselo a él me hubo Para que su plano no está sirviendo al señor A los del gobierno me les como bravo Si me les enfermo imagina el contrario La calvera me ha llegado Mi luz no está aquí ojo Por dentro lo cargo Ok, estamos centrados con este ritmo Vamos a esperar algo que tenemos hoy para ustedes Con mucho gusto Ustedes lo han hecho su preferir De los torridos viejitos Vamos a esperar en los lujos del R ¡Banda con la calcita! ¡Bienso! ¡Seguimos con los vinilitos corrientes! Estrello rato libre Que se mere la noche El pícaro caó en las salas De la salas de arriba del mazo de chica ¡Bienso! 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 Hay mil pesitos para el muchacho negro, señores. Tienen que hacer los aportes para sentir la vida de la liga. Aquí tienen los pelos ejemplares, amos y caballeros. El muchacho alegre y el pícaro. Lidísimos ejemplares, señores. Lidísimos ejemplares. La Baja ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Se acomodó por ese, señores! ¡Vamos! ¡Bien, güey! ¡Guerreros! ¡Uno, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Y los astros me divierten! ¡Cabemos un zapato! ¡Sosotos como Ferrari! ¡Y compré mis de hacer votos que me llevan los lugares! ¡Y ya nadie me cuenta! ¡Y he conocido de todo! ¡Los cinco continentes! ¡Ya me he dado solo! ¡Los cinco son las letras! ¡Que conformaron de todo! ¡Mamigos de la infancia! ¡De mi me dicen el solo! ¡Soy el ero! ¡Soy el chino! Hasta el chino había parado En casinos de aportados Donas me han dado Y para pasar un buen rato Le caigo a los de Milano En tu país un bienvenido Paisajero, paradisíaco Yo y mi compadre me gordo Tomo piel y escalar Y suelos de voz, y un son Y me gané balas Y para la banda La cuñececita compadre Y por lo de rey compadre Que no me crean Que conmigo están en un tenis Y por allá en New York Personales de mis tenis Gracias a los sobrantes Brasileños y argentinos Acá estamos viendo Justamente En 175 metros La maestra de la cuadra El Salcito Con sus calcetas Rosas y moradas Lindura de ejemplar Damas y caballeros Lleva por nombre El Antrax De la cuadra Ramos de Aridavi En 175 metros Enfrentándose A la maestra De la cuadra El Salcito Ahí tiene usted 1500 pesos 1500 pesitos Para el Antrax A los picos ¿Vimetranacunos? Mira el que no se retene Que salvaje ¿Quieres? 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 Ahí está 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y es Guerrero! Las mejores Barbies, las encuentro en Culiacán Las mejores barcas, las recibo en Rodotán Por ahí en Los Cabos, en Cancún y en Mazatlán Me quito el estrés, la playa es un buen hogar Y en mis fiestas en los dos, en sus canes de arreglos Conejitas de Playboy, saben que adoran todo Y para pasar un buen rato, le caigo a los que miramos En Dubai soy bienvenido, paisaje paradisíaco Y en mi compadre me mando, somos bienes camaradas Y malas, velas de box, justo y velas de baba Y yo soy Iván, Archibaldo Salazar También por mis penas coles, el ampero Guzmán Soy fiel en general Eres mi ampar No hay nada que comprobar Pues soy el mismo retrato Y hay champitos para daros para asegurar Soy el mayor Y si eres Julián Y para ser más exacto Quiero que lleguen el mando Y que pienso en verdad Bien señores, hay 500 pesos Lindura de caballones que estamos presenciando Y las caballones conejeras del cuarto día de los fiestas patronales En honor a Nuestra Señora Asunción de María Organizadas por el Señor Anselmo Gámez Ahí está, ahora sí Para que sienta la granulina Haga sus acuestas señores No sé qué es el sobaco Ánimo mejor Ahí tiene que estar a Jessy Lleva retinta Y por allá va el patrero Rumo a Esmara, señores Se les agradece A todos los capitanos de las cuadras Que hacen todo lo posible Para que denle a sus caballos En línea Y hacer presencia en las carreras conejeras Hay 500 pesos para la Jessy, señores ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí está, ya! ¡Vamos a amarrarle! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pero si me aprecio el monstruo Para lo que te miras Me da mi cualidad Y en la banda colega sí pa' acá Te voy a cantar y malo ¡Ayan, ayan, ayan! ¡Burro del récord! ¡Sí señor! ¡Sala, sí, che, hermano! Me dejo inar Con buena seguridad También con mis 38 Dos veneras y de Que si tuve de cargar Me gusta aportar Una hembra pa' bailar Todita la noche en vera Y las calles de bandera A veces han de brillar ¡Ay, qué! Cerveza, güey, si un chalpan ¡Eh! Con el pan y con el tramo Nos comparemos y sin claro Que si miro me espantar Con miedo a enojar Siempre hasta el final Mi apoyo siempre ha tenido Todos los sigo en el tío Pero paz para aclarar Y yo soy Iván ¡Archí malos a nazar! También por mis venas Corapé y López Pán ¡Soy este de general! ¡No! 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 500 pesos para el regalo señores Que comienzan las apuestas y sentirlas de la herida señores 295 metros a los picos Carrera amarrada a los picos El regalo, carril izquierdo Agárralo hijo de su puta madre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí lo van! ¡Y puertas! ¡Cevidero! Decidí de este niño que nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy pobre tomé mi camino y me fui a California Donde pensé a cambiar el con el botán Hice negocios y baños de emoción Día que no le comienza la historia Se acababa el recurso, brincamos en la línea a buscarles Ayer ven y lo voy a encontrarles Varias libres y un avión robado cuando me acabó La libre y me peleé por un ratón Como perros que andaban buceando Le batallaron un par de años De mejor una persona importante no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita que con mis padres pues no se extrañaba Pero jamás me lo he olvidado A mí me dejé de mejor a la casa Y por primera vez me ha ganado De mejor una persona ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!